Y escúchame guitarrita Arnulfo Aguilar Tú eres la ladrona que me robó El corazón que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón, sin consultar Me hiciste amar lo que es la tinta Te enamoré de mí Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Cuéntalo bien Si la has robado Cuídame, quiéreme, bésame, vímame Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Cuéntalo bien Si la has robado Cuídame, quiéreme, bésame, vímame Mi corazón se encuentra que un día me entregó su amor Y ahora no se encuentra que un día me entregó su amor Y ahora ya estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Y ahora ya estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Y ahora ya estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Y ahora ya estará recordando el amor Que un día no supo cuidar No castigas y es que todo abre el corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión En vivir por una sola razón 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 En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar a mi lado oscura o tomática 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 María Isabel Aguilar Lleguen, en Atlixco Y la familia Lima Torres, Alpanuacan Y la princesa Nacare, en Atlixco, Puebla Sonido infamoso, Garnal Chucha Ponce, es un Si, tal vez, pudieras comprender Que no sé, cómo expresarme bien Si, tal vez, pudieras hacer que ver Que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si, tal vez, me harías muy feliz Si, tal vez, me lo podrías decir Si, tal vez, detalle a detalle Podrías conquistarme si, tal vez, diría tú Quiero canto, 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 canto Cada día un poco más Quiero canto, 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 canto Para mí no hay nada igual Quiero canto, 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 canto Quiero ruperito Y el mero, mero de los éxitos Publicidades rojas No puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Me esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un sigo y yo Volveré Aunque difícil es Vivir sin tu amor Eduardo y César Gutiérrez Sonido rojo y negro Para el nuevo magnífico Publicidades Cholito Hasta el norte de Carolina Y un éxito más Del sonido divané Del sonido divané Los reyes flores Porque estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Volveré Y el ser me siente así El tiempo pasará La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un sigo y yo Volveré Aunque difícil es Vivir sin tu amor Y para mi compadre Publicidades rojas Y su sonido esmeralda Allá en Uchesi Allá nos vemos Chicha Ponce La marca de las estrellas Busco para Una noche me quedé Contemplando el panorama Y a lo lejos viví Un lucero que lloraba Un lucero que lloraba Por su amor a una estrellita Que se ha escapado del cielo Y en la tierra se ha escondido Lucerito Porque he perdido sus raros encantos En la tierra Allá muy lejos se escucha su llanto Un lucero que lloraba de las estrellas Un lucero que lloraba de las estrellas Después yo me transformé en la paloma mensajera Alto, muy alto volé, confundiéndome en la niebla Cuando volaba muy alto la tierra me parecía Una nube gigantesca con mil venas encendidas Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Allá muy lejos se escucha tu llanto Lucerito, porque has perdido tus raros encantos en la tierra Gracias.